Una concentración de sitios arqueológicos interconectados, única en el mundo, fue descubierta en Guatemala. Un hallazgo que demuestra los increíbles avances tecnológicos que datan de mil años antes de Cristo y ubican a los mayas como uno de los imperios más importantes en la historia de la humanidad. Erika Porras viajó hasta allí para ser testigo de un descubrimiento de impacto. Esta es la pirámide La Danta. Se encuentra en la cuenca El Mirador Calakmul, en el norte de Guatemala. En los años 70, los arqueólogos sospechaban que en esta área había algunos montículos de origen maya, pero jamás imaginaron que con las herramientas tecnológicas de hoy, se pudiera concluir que La Danta es la pirámide más grande en volumen del mundo, alcanzando más de 72 metros de alto por 300 de ancho y 600 metros de largo. En un primer momento, cuando iniciaron los estudios, era algo inhóspito, realmente. Después empezaron a hacer estudios geológicos y estudios en las calzadas, y se pudo lograr entender que los mismos mayas estaban modificando su propio paisaje. Entonces ellos estaban haciendo aguadas artificiales. Entonces pudimos darnos cuenta que muchas veces también las calzadas eran los puentes entre una aguada y otra, y ellos estaban modificando su propio paisaje para hacer uso y encontrar esa agua que no había en un primer inicio. Este avance de riego, nunca antes visto, fue toda una sorpresa para arqueólogos como el doctor Richard Henson, quien descubrió en este lugar cerámica de aproximadamente mil años antes de Cristo. Con ello se comprobó que la Cuenca Almirador fue el escenario que albergó al poderoso Reino de Khan. Sabemos por causa de estos hallazgos, de que Guatemala es una de las cinco civilizaciones mundiales que se llama una civilización fundadora. Estas civilizaciones son las que tienen escritura. Los chinos, los de India de Arapa, los mesopotamios, los egipcios y los mayas de ahí. Los estudios con tecnología LIDER comenzaron en el 2015. Se trata de radiografías aéreas con las que se hizo un mapa preciso de esta cuenca de 2.169 kilómetros cuadrados, donde los mayas fundaron 964 ciudades del Imperio Khan. Lo sorprendente de estos 964 sitios arqueológicos es que los científicos, a través de la tecnología, lograron comprobar que estaban interconectados con enormes calzadas, que demuestran el gran avance con el que ya contaban para su época. Hacían intercambios de visitas de gobernantes de una ciudad a otra. Entonces, de alguna manera, todos los sitios están conectados. Cuando veníamos, se dieron cuenta de la calzada de Tintal que conecta con el mirador. Es una calzada de 25 kilómetros, con una amplitud de hasta, ¿qué les digo?, hasta 20 metros de ancho. Y una altura desde 2 metros hasta 6 metros en algunas áreas, dependiendo del terreno. Muchas de estas calzadas, o sagbe, que significa camino blanco, tienen decoraciones exóticas, como la que se encuentra en el friso de la Acrópolis del Mirador, que representa el inframundo, con personajes mitológicos de las primeras dinastías humanas, que también son mencionados en el libro sagrado de los mayas, Popol Vuh. Es una de las evidencias arqueológicas más importantes que tenemos. Y acá podemos ver a los personajes Hunah Puh y Junkunah Puh e Ixbalanqué, nadando en el inframundo. En la actualidad, la cuenca es protegida por ser parte de la biosfera maya, que es un lugar megadiverso en clima, único en el mundo, pero que también se encuentra muy frágil y es amenazado por depredadores, cazadores e incluso por el narcotráfico. Sin duda, un hallazgo impresionante. Hay que agregar que el patrimonio arqueológico de Guatemala es uno de los grandes atractivos turísticos de ese hermoso país y, por supuesto, nos corresponde a todos protegerlo.